Me sumerjo en esto que llamo mi pasión, el rap me expresión, mi forma de comunicación Yo hablo de la vida, de mi barrio, de mi realidad, pero la policía me quiere llevar a la cárcel sin piedad La policía me tiene por mi rap para querer expresarme de una forma más real Pero seguiré luchando por mi libertad, no me dejaré callarme, revelaré al final Es una injusticia, me siento como un criminal, solo por ser quien, solo por mi voz y mi talento natural Pero libertad de presión está en la constitución, y es por eso que no dejaré de hacer mi canción La policía me tiene por mi rap, por querer expresarme de una forma más real Pero seguiré luchando por mi libertad, no me dejaré callar, me revelaré al final La música es mi vida, es mi todo, es mi pasión, pero yo seguiré Por ella seguiré luchando hasta mí mismo, dejaré que nadie me quite mi voz Porque siempre soy la situación, es mi única opción La opción me tiene por mi rap, por querer expresarme de una forma más real Pero seguiré luchando por mi libertad, no me dejaré callar, me revelaré al final Es una injusticia, me siento como un criminal, solo por ser quien soy Y por mi voz y mi talento natural, pero la libertad de presión está en la constitución Y es por eso que no dejaré de hacer mi canción La policía me tiene por mi rap, por querer expresarme de una forma más real Pero seguiré luchando por mi libertad, no me dejaré callar, me revelaré al final La música es mi vida, es mi todo, es mi pasión, por querer seguiré luchando, esto es mi pasión No dejaré que nadie me quite mi voz, porque siempre seguiré luchando, es mi única opción Me sorvejo en este mundo llamado mi pasión, rap es mi expresión y mi forma de comunicación Yo hablo de mi vida, de mi barrio, de mi realidad, pero la policía me quiere llevar a la casa sin piedad La policía me tiene por mi rap, por querer expresarme de una forma más real Es una injusticia, me siento como un criminal Pero seguiré luchando por mi libertad, no me dejaré callar y me revelaré al final Es una injusticia, me siento como un criminal, solo por ser quien soy y por mi voz y mi talento natural Pero mi libertad de expresión está en la constitución y es por eso que no dejaré de hacer mi canción La policía me tiene por mi rap, por querer expresarme de una forma más real Pero seguiré luchando por mi libertad, no me dejaré callar, me revelaré al final La música es mi vida, mi todo, mi pasión, pero de ella seguiré luchando hasta mí mismo Hasta mí mismo, no dejaré que nadie me quite mi voz Porque siempre seguiré luchando, esa es mi única opción La policía, corruptos ladrones, me detiene por mi rap, por querer expresarme de una forma más real Pero seguiré luchando por mi libertad, no me dejaré callar, me revelaré hasta el final